El aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, suspende su agenda para erradicar en Michoacán y apoyar a Luisa María Calderón y Nojosa en su campaña durante la última recta del proceso electoral. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público dijo que es esencial ganar la gubernatura de Michoacán. No puede haber mejor escenario de que gane Luisa María Calderón, la candidata del PAN y de Nueva Alianza, la gubernatura del Estado de Michoacán y por eso estoy aquí y por eso postergué mi agenda como aspirante presidencial, por eso cancelé una gira a Estados Unidos, por eso dejé todo, por venirme aquí y apoyar a Cocoa. El panista descartó que al ganar la hermana del presidente de la gubernatura de Michoacán, a él le resta posibilidades de ser el candidato presidencial. No es un tema de cómo, es un tema de trayectorias, es un tema de experiencia, es un tema de determinación, es un tema de elegir a los mejores proyectos independientemente. Ernesto Cordero Arroyo llamó al electorado michoacano a votar por la Cocoa a pesar de no coincidir con el PAN o el PANAL.